En 3Gruperos les platicamos que Julián Álvarez y su norteño banda, además de ser el rey de la taquilla, es el rey de las listas de popularidad en México, en los Estados Unidos y también en Sudamérica. Aquí les presentamos el tema musical Incomparable con los del norteño banda featuring Julián Álvarez. No te esperan ese corazón que tienes, ni los luceros brillan más que tu sonrisa y me doy cuenta que tú es Incomparable, no hay nada que le lleve al nivel de tu belleza. Como te explico, no duermes bien bonito, no empieza la cabeza. Incomparable, tenerte aquí a mi lado y tu mano estrechar. Me siento bendecido por tenerte conmigo, contigo siempre quiero estar. Me siento bendecido por tenerte conmigo, contigo siempre quiero estar.